Levantamos la tapa trasera, retiramos la batería. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Con mucho cuidado, vamos a retirar la carcasa intermedia. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Volvemos con el proceso de montaje. Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de desmontaje. Gracias. 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 Gracias.